Soy Samuel Penagos, químico farmacéutico, director de desarrollo de Alquímica. Y yo soy Juan Camilo Penagos, representante de Alquímica. Alquímica es un proyecto que surge precisamente de una idea que tiene que ver con la cadena de infección. Nosotros nos estamos preocupando precisamente por el tema de la zoonosis, que son las infecciones transmitidas de los animales a los seres humanos y viceversa. Es un producto desinfectante y antiséptico al mismo tiempo con base a la povidona yodada. El yodo tradicionalmente ha sido irritante, ha sido cáustico y oxida, fuera de que genera algunos problemas secundarios en el paciente, en el tejido animal. Entonces nosotros con la povidona yodada, decolorada, con calidad cosmética, atributos que le hemos dado al producto, estamos generando una ventaja competitiva y comparativa. En Alquímica, desarrollamos soluciones y fabricamos productos desinfectantes y de asepsia, con la intención de contribuir a la disminución del impacto negativo de la cadena de infección en el medio ambiente. Uno de los principales eslabones de la cadena de infección es el sector agropecuario, pues allí ciertas enfermedades son transmitidas de los animales a los seres humanos, lo que se conoce como la zoonosis. Decidimos atender entonces tres segmentos, industria lechera, porcícola y avícola, a través de agremiaciones, distribuidores minoristas y veterinarios. Nos enfocamos en ofrecer tranquilidad como propuesta de valor, a través de la innovación, respaldo y confianza. Para ello, nuestras principales actividades son la investigación y el desarrollo, la producción, la gestión de relaciones estratégicas y las asesorías y capacitaciones con los clientes. Nuestros recursos principales para ofrecer la propuesta de valor son los laboratorios, planta de producción, registro de marcas y los aliados estratégicos, compuestos por las agremiaciones e instituciones públicas y privadas, profesionales específicos y grupos de investigación. Nuestros ingresos provienen de las ventas de productos y maquila, y los costos provienen de la operación, la capacitación a clientes y empleados, alianzas estratégicas e investigación y desarrollo. Contar con el apoyo de la Universidad de Antioquia, con el apoyo del SENA, nos permite a nosotros animarnos a prestar un servicio mucho más técnico. De por sí, alquímica es diferente por una razón obvia. Queremos combinar la parte de la alquimia con el desarrollo científico. Es un asunto muy importante porque eso nos va encauzando al aspecto humano. Para nosotros el hombre, y para todas las ciencias, el hombre debe ser el factor fundamental. La OIE, que es la Organización para la Sanidad Animal, identifica que más del 60% de las enfermedades en el último decenio, de las nuevas enfermedades en el último decenio, son zoonóticas. O sea, esto es un problema que ya está trascendiendo a salud pública. Pasé toda mi juventud suspirando en otros negocios y otras cosas, pero suspirando por llegar a esto. Alquímica es una combinación. Es magia, es creación a través de la magia, es método a través de la ciencia y la suma de estos dos es el bienestar. Alquímica es vida, alquímica es desarrollo, alquímica es ciencia, alquímica es creación, algo positivo.